La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 11 del Apocalipsis. Es un texto particularmente misterioso, en un libro que como hemos dicho varias veces, requiere ciertamente de bastante ayuda y luces para ser interpretado correctamente. ¿Qué nos quiere enseñar este texto? Nos habla de dos maravillosos testigos. Se les compara a dos candelabros. Traen la luz, el mensaje de Dios, y los dos son odiados por todos los que se oponen al Reino del Altísimo. ¿Qué representan estos dos testigos? En primer lugar, son un recordatorio de que la santidad tiene también una dimensión de amor al prójimo y de cercanía al prójimo. Pensemos, por ejemplo, en la unión que hay y en la manera como sirvieron a Dios Moisés y a Aarón. Moisés como profeta, a Aarón como sacerdote. Y aunque son grandes las responsabilidades de Moisés y es irreemplazable, Dios le dice, vas a instituir a Aarón como sumo sacerdote. Ese es un ejemplo. A lo largo de los años del reinado, cuando hubo reyes en Judá y en Israel, también encontramos que hay como una complementariedad. ¿Entre quiénes? Una complementariedad entre lo que vemos de el rey y por otro lado el profeta. Así, por ejemplo, encontramos al rey Saúl, un gran guerrero, y encontramos al profeta Samuel, un hombre de Dios. O encontramos, por ejemplo, a un rey que se desvía del camino, como es el caso de Ahab, y otro profeta que es Elías. Es decir, siempre hay como un balance, hay como una complementariedad. Lo mismo podríamos decir de lo que sucede con David, gran rey, el más recordado, pero él también necesitó que hubiera un profeta, Natán, que por una parte le denunció los pecados, pero por otra parte le esclareció el querer de Dios para David. Voy a dar todavía un par de ejemplos más. Recordemos el caso de lo que sucede cuando ya vuelven del destierro los judíos. Fueron desterrados en el siglo VI a.C. Cuando ellos vuelven del destierro, hay grandes figuras, pero sobre todo dos destacan. Por un lado tenemos a un laico llamado Nehemias, que toma conciencia de su responsabilidad y de lo que tiene que trabajar en las familias de ese tiempo, tan descorazonadas por una parte, pero tan egoístas por otra parte. Ese es Nehemias, pero junto a él va a aparecer la figura de un hombre sabio y piadoso, Esdras, el escriba y sacerdote, que va a recuperar el lugar de la ley para el pueblo. O sea que también ahí hablamos de dos. Luego en nuestra fe cristiana encontramos por ejemplo a un Pedro que tiene la firmeza y la estabilidad de la roca y tenemos a un Pablo que tiene la audacia de la misión y de la evangelización a todos los pueblos. También ahí hay como un balance entre la firmeza y la audacia. Entonces, si uno lo piensa bien, esta clave binaria, esta clave de complementariedad, enseña mucho sobre cómo el plan de Dios no suele estar solamente en una persona, sino que muchas veces es necesario que a esa persona le complemente otra. Así por ejemplo, Pedro fue el que escuchó la promesa del Señor sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero el mismo Pedro tuvo que ser corregido por Pablo. Y también en la historia de la iglesia eso ha sucedido. Nadie duda de que la cabeza visible del pueblo cristiano es el Papa. Pero en más de una ocasión, el ejemplo, el testimonio o la palabra de otras personas, a modo de nuevos testigos, han cuestionado algunas actitudes o algunas palabras de los Papas, siempre desde el respeto, siempre desde la humildad, pero también con gran claridad. Entonces, podemos tomar este texto misterioso del Apocalipsis para recordar ese elemento de nuestra fe. Y es que cada uno tiene que saber dejarse complementar y en buena parte dejarse cuestionar por otros. Porque sólo en esa complementariedad es donde puede realizarse plenamente lo que Dios quiere. En el fondo, cada uno de nosotros necesita ser completado y seguramente de más de una forma. Y por eso, al presentar el libro del Apocalipsis, estos dos testigos, nos está recordando una verdad fundamental. Ninguno de nosotros es totalmente completo. Y siempre necesitamos ese auxilio, esa otra voz, esa palabra, ese cuestionamiento, o también esa fuerza, ese ánimo, esa oración que apoya y que bendice y levanta.